Mis hermosos arcángeles, ¿qué tenéis en estos momentos para los Sagi? ¿Qué tenéis para los Sagi en estos momentos? ¿Qué tenéis para ellos? ¿Qué mensaje tenéis para ellos en estos momentos? Sagitario Tenéis que luchar sobre todo por la justicia y la igualdad Se solucionarán sobre todo problemas que tenéis judiciales Que saldrán a vuestro favor No debéis de rendir Bueno, en estos momentos algunos Sagitarios pues seguramente tenéis Algún, algo con la justicia En el cual la resolución pues saldrá a favor vuestro Habrán motivos de celebración Con un grupo de amigos Buenas noticias sobre una relación o sobre niños Bueno, pues estéis viviendo sobre todo un momento también muy bonito en vuestras vidas Donde habrá celebraciones Y habrán noticias muy positivas En lo sentimental Y sobre todo con los hijos si los hay O sobre los niños Si estáis en alguna forma también apoyándoles de alguna manera Podéis confiar En la capacidad de que vais a cumplir muchos objetivos a la vez Sobre todo estáis desarrollando muchos intereses creativos Sois personas ya mayores Como yo digo en la tercera juventud Sois personas que sois generosos Honrados y sobre todo refinados También puedes ser pues una persona mayor De Sagitario que está a vuestro lado también Que tiene estas características Puede ser también vuestra pareja Que os da vuestro apoyo también Bueno, Sagitario Habrá sobre todo En lo referente a la justicia Algunos trámites que estáis llevando a cabo Que van a salir favorables Que se van a resolver Siempre A vuestro favor Que no os rindáis Aquí habrán encuentros Sobre todo con amigos Celebraciones Sobre todo en lo sentimental Habrán buenas noticias Y sobre todo estáis viviendo también un momento Muy bonito Con la familia Los hijos O con los niños que os rodean Y esta pues Esta carta hace referencia Pues a un hombre De estas características Ya de avanzada edad Pero que también es Puede ser también En estos momentos Para algunos Sagitarios Pues el apoyo que tienen a su lado Una persona así En la cual podéis confiar Que Que son capaces de llevar a cabo Pues todo aquello que se proponen Y sobre todo son personas muy creativas Gracias Mis hermosos Arcángeles Por este mensaje ¡Gracias!